Bueno amigos, aquí es la parte trasera de la cajuela, ocupamos todo lo que viene siendo la cajuela de este Cougar 99, aquí les voy a mostrar lo que manejamos nosotros, aquí tenemos 3 amplificadores Rock Series Nano, es el 800.4, con este manejamos las Rock Series 8 de cada puerta de 8 pulgadas, aquí arriba tenemos un restaurador de bajos, un Absolute, y el Precision Power, este viene siendo el i320.4, con este estamos manejando lo que viene siendo las balas, las balas y los pequeños tweeters de cada puerta. Aquí en la parte central, como podemos ver, aquí tenemos un pequeño monstruo, este es un Tarams 15000 RMS, es el modelo VAS 15K. Aquí como pueden ver, le mandamos hacer unas piezas, unos adaptadores más bien de aluminio, el cual como pueden ver, le entran 8 cables calibre 0 de corriente y 8 cables de igual manera calibre 0 para la tierra. Aquí en esta parte tenemos el portafusible, este es de la marca SMD, de Steam Made Design, cada cable de calibre 0 tiene su Thermofit, de la marca SMD, aquí en esta parte tenemos unas pequeñas barras de aluminio, las cuales nos están alimentando la corriente de los ROCK Series, los Nano, y aquí en la parte de abajo tenemos las baterías de litio, son 12 baterías de litio, que vienen siendo dos bancos de la marca XS Power de litio. Cabe hacer mención, que todo el cable es calibre 0, y calibre 4 de la marca Treo, 100% cobre. Aquí en la parte de las baterías, podemos ver las placas de aluminio, las cuales están grabadas con el nombre del equipo, del team, que viene siendo High Voltage. Orgullosamente de aquí, de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquí en la parte frontal del motor, como podemos ver, es un motor original, es sencillo, no está modificado, pero aquí si le pusimos, si pueden ver, las tierras, donde tenemos su Big Tree. De igual manera, aquí en esta parte, donde está la batería, es la batería original, pero esa nomás la estamos trabajando para el motor, y de aquí, corremos para el alternador, y 4 cables calibre 0, son los que nos manda toda la corriente hacia el banco, o los bancos de batería litio que tenemos en la parte de atrás. Aquí en las puertas, amigos, le pusimos una tapa totalmente en fibra de vidrio, la cual le pusimos 5 medios, de 8 pulgadas, de la marca Rock Series, de las que traen el driver integrado, y pusimos un Twitter bala, de 5 pulgadas, de la marca Boss, al igual que 2 Twitter pequeños, de la marca SOMSTRING. Aquí en la parte del medio, y en el interior del vehículo, le pusimos una tablet, iPad, esta es de la primera generación, con esta manejamos lo que es toda la música, en la parte de abajo viene un estéreo, que es un estéreo de la marca ALPINE, modelo CDA 105, es de la, como quien dice, de la vieja escuela. En la parte baja, donde va el estéreo, le pusimos un ecualizador de 7 bandas, de la marca Precision Power, modelo E.7. Aquí en el área de la consola, amigos, si ustedes se fijan, aquí le pusimos estos botones, los switches, esto para, para prender y apagar cada amplificador, y con esto, este pues a la hora de los, de los demos, o de los ajustes, pues no va a tallar en, en estar desconectando cada, cada amplificador. Y aquí en la, en la parte derechita, ahí vemos el, el control de lo que viene siendo el epicentro. Aquí en la parte del tablero, este le modificamos un poquito, se le puso un poco de fibra de vidrio, igualmente se le pintó de dos tonos, que es negro y rojo. Se le cambio el volante original, se le puso uno rojo, este de vinil, el cual es desmontable. Aquí en la parte de los asientos, estos son los asientos originales, se recortaron un poquito, igual se tapizaron en vinil, en dos tonos, rojo y negro. Aquí en la parte trasera, amigos, se le fabricó, un cajón, es una pared, ventilada, con seis doces, de la marca Rock Series, de la serie OS, de 850 RMS. El cajón, es totalmente de MDF, y está entonado, a 33 Hz. Aquí en la parte, amigos, donde es la bolsa de aire, se le puso un panelito, en fibra de vidrio, con dos bocinas pequeñas y dos tweeter, igual el marcador de batería, el multímetro, y las bocinas son Soundstream. Bueno, entonces aquí ya, amigos, llegó la hora, vamos a hacerles un pequeño demostración, un pequeño demo, de lo que vienen siendo nuestras bocinas y nuestros sonidos. ¡Gracias! 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 Con los aros rojos Ahí si pueden ver en la parte de en medio Le mandamos hacer una Una tapa De un Puma Aluciendo a la marca del carro Que es un Cougar La suspensión de aquí del vehículo El Mercury Cougar Es totalmente original Nada más se recortó un poquito los Los resortes Para que se viera un poquito achaparrado Aquí en la parte frontal Amigos Nada más se le hizo un cambio De dos tonos Igual blanco y rojo Aquí si podemos ver La parrilla La pequeña parrilla del medio Igual se le puso Le mando hacer el logo del Puma Al igual Que se le pintaron las rejillas de abajo Y Los focos frontales Se abrieron Y de igual manera se pintaron en color rojo Igual aquí podemos ver En la parte trasera De igual manera se le puso su logo Del Puma Haciendo alusión Al Cougar Aquí en la parte de arriba En el vidrio Este Aquí tenemos una calca High Voltage Team Que es al cual Al equipo que pertenezco ¡Gracias! 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 Este es mi vehículo El Mercury Pugar 99 Es muy conocido como el Diablo Espero les haya gustado Y espero verlos pronto Con más modificaciones Renovaciones Y los miramos pronto ¡Gracias!